como el color, si me permiten decirlo de manera coloquial y a lo mejor exagero o no soy exacta, pero es como el color que le podemos dar a la vida, a todo lo que hacemos. Entonces, cuando vivimos en blanco y negro, obviamente cuando vemos la vida desde blanco y negro, no tenemos, hay una especie de ceguera, no tenemos las virtudes y las bondades de conocer y de entender y de vivir y de tener los satisfactores de lo que significa estar en este planeta. Y por lo tanto, el día de hoy me satisface muchísimo dar este foro a quienes han estado trabajando desde hace mucho tiempo, unos más, otros menos, unos tienen más edad, Diego es mucho más joven, pero por eso lo digo, no se me va a sentir, Diego, que lo estoy metiendo en el mismo carril mío, ¿verdad? Pero de eso se trata esto, también de pasar las estafetas. Y aquí tenemos a personalidades que representan todo un movimiento que ha estado batallando durante años y años y años para visibilizar la cultura como un derecho humano. Ahora bien, ¿hemos avanzado en México? Sí. La propia aprobación de México como Estado parte del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales es sin duda un avance muy importante en el espectro del derecho internacional de los derechos humanos. Lograr configurar como un derecho constitucional a la educación, claro que también es un gran avance. Incluso, permítanme decirlo, haber reformado la ley orgánica de la Administración Pública Federal para tener una ley, una Secretaría de la Cultura, claro que también es un avance. Yo tengo mi opinión, así lo expresé en el dictamen que nos tocó aprobar respecto de que debía haber sido primero la ley y luego la Secretaría. Pero más allá de estos vericuetos del ejercicio de la política en donde a veces se deciden las cosas bien, a veces se deciden muy bien y a veces se deciden de manera regular o a veces no muy bien, yo creo que el tener una Secretaría de la Cultura es muy importante, sin embargo debimos haber primero, haber aprobado la Ley General de Cultura. Y hoy estos especialistas que me acompañan, que nos acompañan al señor senador Luis Humberto Fernández, que forma parte de la Comisión de Cultura y además tiene una gran experiencia en estos temas igualmente, por supuesto estamos muy contentos y satisfechos, satisfecha respecto de recibir a este grupo importante que representa, reitero, a diversas organizaciones y especialistas que tienen muchos años, algunos de ellos muchos, muchos años, dando estos pasos, a veces uno, dos adelante, a veces dos atrás, en fin, para que México entienda que la importancia de la cultura es sine qua non en la vida humana, en la evolución de las personas hacia ser mejores personas. No creo exagerar en ver así, en la persecución de la utopía que la tenemos ahí enfrente para seguir avanzando en esta búsqueda. Y la cultura es algo importantísimo, de tal forma que después de que ya tenemos en la Ley de la Administración, Ley Orgánica de la Administración Pública esta Secretaría, pues ya llegamos un poco tarde, ciertamente, en la discusión de la Ley General de Cultura que hoy se nos va a presentar. La verdad, no debiésemos hacerle absolutamente nada al proyecto de iniciativa que nos van a entregar hoy y que ahorita quienes están acompañándonos nos van a explicar y nos van a platicar cuáles son las características de la ley. Y, por supuesto, aun cuando debimos haberla atendido, este reclamo, este precepto, mandato constitucional de tener una Ley General de Educación y que estamos llegando un poco tarde, no es tarde que les demos este espacio y el compromiso que ustedes deben tener de lograr que esta iniciativa sea asignada de manera plural por senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios, que la podamos turnar debidamente a las comisiones que tienen que trabajar en el dictamen y, por supuesto, seguir esta dinámica importante de construcción de acuerdos en el Congreso de la Unión, donde la Cámara de Diputados y el Senado de la República concretaron las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el dictamen para constituir la Secretaría de la Cultura. Hay ya un espacio importante que debemos reconocer, enfatizar, que están ahí, y entonces lo que tenemos que hacer es decirles, a ver, aquí va esta iniciativa, a diferencia de las que pudiéramos estar asignando las y los legisladores, a veces unidos, a veces representando solo a nuestro grupo parlamentario, me parece, y lo digo de manera honesta, esta iniciativa tiene la gran cualidad o tiene la cualidad de venir precisamente de trabajadores, trabajadoras, de especialistas, de las y los expertos en la materia y nosotros debiésemos obligarnos a atenderla de manera irrestricta. Desde mi punto de vista muy modesto, yo la impulsaría para aprobarla prácticamente tal cual. Sin embargo, sabemos que tiene que entrar a la dinámica de discusión, pero ahí estaremos, ahí estará el Senador, ahí estaremos para pelear lo que ustedes hoy nos van a proponer. De tal forma que comenzamos con la presentación de esta iniciativa ciudadana, de Ley General de Cultura, y me congratula mucho reencontrarme con el coordinador y redactor de esta ley, que le reconozco estar en este camino de un gran batallar desde hace muchos años, y estos años también, me permito reconocer, Arturo, te han dado una gran expertis. Me congratula darte la palabra, Arturo Sauced, que es, junto con muchos, pero es importante también distinguir que tu expertis fue muy importante para lograr estas voluntades de todos ustedes y concretar lo que es esta iniciativa. Ya viene con su exposición de motivos, viene con sus articulados, con sus transitorios, con un gran conocimiento de, además de la técnica legislativa, además de conocimiento en la materia, de técnica legislativa, tomando en cuenta todas las instituciones que existen en el país y ordenándolas. Eso es muy importante también distinguir. Sin más, te doy la bienvenida, les doy la bienvenida a ustedes, y por favor, Arturo, tienes la palabra. Gracias. Pues, ante todo, quiero agradecer al doctor Antonio Cabrera, que está aquí conmigo, que ha sido parte fundamental del equipo que formamos. No pudo asistir a Ley de Hernández, que también colaboró en el proyecto que estamos presentando. El doctor Ernesto Piedras, que también, pues, por acá lo estábamos esperando. Y el... Permíteme nomás hacer una moción. Quiero darle la bienvenida al senador del Partido de Acción Nacional, José Jesús Santana. Senador, no la había visto hace ratito. Mucho gusto, mucho gusto saludar. Y discúlpeme no haberlo presentado hace ratito. Perdón, Arturo, señor. Sí, como bien menciona la senadora Angélica de la Peña, este trabajo no es posible si no se integra un conjunto de especialistas. También colabora el doctor Jorge Mora, que es especialista en materia fiscal. Y lo que nosotros nos pusimos a trabajar es desde qué se necesitaba hacer después de haberse aprobado la Reforma Constitucional de los Derechos Culturales, el 30 de abril de 2009. En ese sentido, ese debate y esa propuesta que se logró y que ya está en la Constitución, y que consigna los derechos culturales para todos los mexicanos como derecho constitucional, el derecho al acceso a la cultura y también la participación de los sectores social y privado en la elaboración de las políticas culturales y la concurrencia entre municipios, estados y federación en los diferentes programas y políticas culturales. De tal manera que en este momento, con esta apertura que nos da el Senado, pues estamos ejerciendo un derecho justo de esa Reforma Constitucional, porque somos parte de ese sector social que está proponiendo participar en el diseño de las políticas públicas en materia de cultura. Entonces, esta cuestión nos llevó un tiempo de trabajo. El proyecto ya lo teníamos listo en 2012 y teníamos un proyecto para un órgano desconcentrado, muy parecido al de Conaculta, o para una Secretaría de Cultura, dependiendo del debate que se pudiera dar. En ese sentido, en todo este tiempo hemos venido modificando este proyecto. Hasta el día de ayer en la madrugada todavía tuvo modificaciones. Entonces, es una actualización permanente la que se ha hecho. Y en ese sentido, creemos que es un proyecto que hemos razonado y reflexionado profundamente. Como parte constitutiva posterior a este proyecto, existe la posibilidad de plantear un régimen fiscal para la cultura. Obviamente, no es recomendable tener dos proyectos en debate en las cámaras, porque no entra ninguno o se vicia la discusión. Entonces, como el régimen fiscal sí tiene un impacto presupuestal, que creemos que es positivo, pero se tiene que demostrar, pues entonces decidimos no presentarlo, ya que esta iniciativa que el Senado de la República nos está haciendo favor de recibir, no tiene impacto presupuestal, sobre todo una vez que ya se creó la Secretaría de Cultura, y que se está elaborando el reglamento de la Secretaría de Cultura. Entonces, pues no hay impacto presupuestal. Entonces, lo que, en un aspecto fundamental que coincidimos desde el punto de vista de la senadora Angélica de la Peña, es que esta iniciativa abona en la constitución y consolidación de una sociedad abierta y una sociedad que está en un proceso de democratización, que es la sociedad mexicana. No podemos hablar de una democracia efectiva en la medida en que no tengamos los canales y mecanismos de la sociedad civil para participar en las políticas públicas y que éstas se ejerzan como un derecho. Mientras sigamos considerando que los gobiernos tienen a bien otorgar o no un derecho, y nosotros a bien agradecer o no, estamos fuera de la perspectiva de lo que significa el ejercicio del derecho. Hay una obligatoriedad de las autoridades para respetar ese derecho, y no es de que lo quieran hacer, es de que lo tienen que hacer. Es una obligatoriedad que, como ciudadanos, tenemos que ejercerla ampliamente y debidamente. Por eso esta ley es el instrumento para el cual los ciudadanos podemos ejercer los derechos culturales una vez que ya están en la constitución. Está la cuestión que, en México, que muchos de los derechos constitucionales son declarativos. La ley de cultura del Distrito Federal, por ejemplo, dice que no se censurará. Pero no dice la ley qué hace el ciudadano en el momento en que se le censura. No dice nada. Es decir, es una declaración vacía, porque el ciudadano no tiene ningún mecanismo eficiente para poder defender su derecho a no ser censurado. Así tenemos muchos casos en diferentes legislaciones en los estados y en la legislación federal. Lo que nosotros estamos proponiendo con esta ley es justo la ley reglamentaria para establecer el ejercicio debido y la obligatoriedad de las autoridades para respetar el derecho al acceso a la cultura. Los derechos culturales, tal y como están establecidos de manera supletoria en los diferentes convenios internacionales, que tienen que ver con el derecho al usufructo al trabajo, que tienen que ver con la libertad creativa, que tienen que ver con el derecho irrestricto al contenido de las obras culturales. Y que tienen que ver con la imposibilidad de que las autoridades, ningún gobierno, modifique los contenidos de una obra artística, de una obra cultural, o los motile o los transforme. En México no es nuevo esto. Lo hemos vivido y quienes vivimos en el siglo XX, como yo, sabemos de esta relación que tenemos con lo que llamó Paz el logro filantrópico, que por un lado es el gran padre protector, pero por otro lado es el tirano que castiga. Esta doble dimensión que tiene el Estado mexicano es lo que en la exposición de motivos se verá. Definió en gran parte la política cultural de nuestro país. Era, por un lado, el gran modelo de resguardo y protección del patrimonio cultural material, los sitios arqueológicos, los diferentes monumentos artísticos, y era modelo en los 70's, todavía en parte de los 80's. Y, por otro lado, en toda la legislación y en toda la, digamos, la tradición legislativa, hasta 1972 nadie decía nada sobre los derechos culturales. De hecho, en el debate que había en la Cámara de Diputados entre los años 2004 y 2009 que se aprueba la Reforma Constitucional de los Derechos Culturales, teníamos a especialistas de la cultura que se decían enemigos de los derechos culturales porque eso de nada abonaba a la cultura de nuestro país. Y lo decían abiertamente porque eso no servía para nada. Pueden ver las entrevistas incluso que dieron en la revista Proceso. Entonces, en ese sentido, vemos que es parte de una herencia autoritaria. Y creemos que este tipo de iniciativas, la Reforma Constitucional de los Derechos Culturales, esta ley, abonan en la construcción de una sociedad democrática y de una sociedad abierta. Y en ese sentido, el ogro filantrópico tendrá que convertirse en un ente que respete los derechos humanos. Ese es lo que estamos pensando y en lo que queremos abonar. Por eso nos parece esta experiencia de hacer una propuesta ciudadana en el Senado de la República algo histórico, algo que es muy importante para todos los ciudadanos de nuestro país, para todos los mexicanos. Por eso agradecemos esta apertura que nos da la senadora, que nos dan los senadores aquí presentes, en este ejercicio democrático para presentar y para influir, para presentar una iniciativa e influir en las políticas públicas en materia de cultura. En ese sentido, la propuesta que estamos nosotros haciendo, lo que hace es establecer las bases sobre las cuales se ejerce este derecho, las bases sobre las cuales hay una obligatoriedad de las autoridades para respetar este derecho al acceso a la cultura y los derechos culturales, los diferentes niveles de participación en la concurrencia entre estados, municipios y federación, que evita el centralismo, que también es otra de las tradiciones autoritarias en nuestro país, y en ese sentido, como estados, municipios y federación tienen que estar debidamente integrados y organizados para respetar estos derechos y para desarrollar las políticas culturales, tampoco se trata de que la federación imponga desde el centro las políticas culturales, por eso son concurrentes, están en el mismo nivel, municipios, estados y federación en la elaboración de las políticas culturales, y los mecanismos de participación de los sectores social y privado. Esta es otra parte de la cuestión democrática en la que estamos pensando. El patrimonio cultural, material, arqueológico, artístico, histórico, es una reserva de la federación y así debe quedar. Es decir, la zona de Teotihuacán está reservada al INAH y a la federación, que tiene compromisos con la comunidad internacional y con todos los mexicanos. No puede ser el municipio de San Martín de las Pirámides, porque depende de otros instrumentos y de una ley federal. Que no tiene menoscabo de sus facultades. Y la reserva del artículo 73, fracción 25, queda exactamente igual. Sin embargo, en relación al patrimonio cultural inmaterial y a la elaboración de las políticas culturales, en ese sentido hay una concurrencia y hay una participación abierta de los sectores social y privado. Esa es la piedra de toque de la reforma constitucional y de lo que está, digamos, ya como ley secundaria, organizando y regulando esta ley. Entonces, estos son, digamos, los grandes aspectos que están contenidos en esta ley y sin duda alguna es la reforma constitucional ya aprobada y esta ley lo que servirá como piedras angulares para desarrollar una arquitectónica precisa del marco jurídico normativo de la cultura. Un marco jurídico especializado. No se trata de, digamos, de desconocer el ámbito educativo. Se trata de definir las prioridades de la cultura. No porque pensemos que conceptualmente están separados. Están integrados y hay una parte de educación artística también. Sin embargo, lo que no podemos hacer es hacer a un lado las prioridades de la cultura y desconocerlas porque lo que hemos visto en esta tradición de lo que llamamos un gobierno o gobiernos de carácter autoritario que Paz identificó muy bien como de logro filantrópico es justo el negar, el hacer a un lado los derechos culturales, los derechos de las personas. Ese Estado en el siglo XX, ese Estado autoritario, lo que hizo fue tutelar los monumentos, tutelar el patrimonio cultural material, pero desconocer los derechos de las personas. Desde la elaboración de la Ley Federal sobre Monumentos en 72 y las reformas constitucionales previas de 34, de 32, nada se dijo sobre derechos culturales, sobre derechos humanos. Incluso cuando México había sido parte de la Declaración de los Derechos Humanos del 48, del Pacto del 66 y de todos estos instrumentos internacionales, México no había propuesto una sola iniciativa en su marco jurídico. Por eso cuando propusimos la reforma constitucional que se aprueba en 2009, en 2004 comenzamos la redacción, nos basamos en el informe del Alto Comisionado de la ONU sobre los Derechos Humanos que hizo en 2003, donde decía que los derechos humanos no estaban presentes, no existían en la Constitución, y los derechos culturales menos. Entonces, justo atendiendo a esa recomendación del Alto Comisionado de la ONU, fue que propusimos como piedra angular de esa reforma constitucional los derechos culturales. Entonces, esta es, digamos, la lógica general que ha seguido esta reforma constitucional que afortunadamente se aprobó en 2009, y ese es el objetivo, o varios de los objetivos que están propuestos en esta ley. Sin duda alguna, no desconocemos la gran tradición cultural y educativa que dejan el proyecto nacional vasconcelista que dio como resultado grandes movimientos culturales, grandes movimientos literarios, y hasta un premio Nobel. No los desconocemos, por supuesto, que son fundamentales para recuperarlos en la gran tradición cultural y educativa de México. Sin embargo, a partir de 1972, tenemos un desconocimiento y una voluntad de ignorar y hacer a un lado los derechos de las personas. Lo que ahora estamos poniendo en el centro son los derechos de las personas, los derechos de los creadores, los derechos de los públicos, y los derechos de los diferentes sujetos que crean, que transforman la cultura, y que con esto están creando y transformando México en una sociedad abierta, en una sociedad más democrática. Gracias. Muchas gracias a don Arturo. Ahorita comentaremos a más detalle. Le daría la palabra al doctor Antonio Cabrera para que nos platique un poquito sobre la ley. Doctor, si fuera tan... Gracias, senador. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias a la senadora por esta apertura, por este recibimiento que nos da, y esta oportunidad de poder presentar esta ley que, como dijo ahorita Arturo, la venimos cocinando desde hace tiempo. Realmente, ha sido un trabajo muy largo, porque también, como ustedes saben, ha sido también muy tortuoso, yo no sé por qué, el poder establecer la normativa de la cultura. ¿A qué me refiero? A que en 1999 se presentó la primera iniciativa constitucional para incorporar a la Constitución el derecho a la cultura. Pasaron 10 años, o sea, fue hasta el 2009 cuando entra en vigor la reforma al cuarto constitucional. Pasaron 7 años para que se creara la Secretaría de Cultura. Espero que no pasen otros 10 años, otros 5 años, para que se pueda expedir la ley general de cultura. Es decir, llevamos bastante tiempo, como un paso muy lento, para poder entrar en algo que realmente está probado y hay documentos, incluso Ernesto Piedras tiene un libro que así se llamaba, ¿cuánto vale la cultura? En la cual queda demostrado que la cultura realmente le aporta al país el 7% del PIB. Les pongo un ejemplo nada más. México, en toda Latinoamérica, es el primer lugar en tener ciudades patrimonio mundial. Tenemos 10 ciudades reconocidas por la UNESCO. Después le sigue Brasil. Alemania tiene 10 igual, 10 ciudades. ¿En qué nos distinguimos? Pues que Alemania es potencia en esas 10 ciudades. ¿Y nosotros en qué lugar estamos? Pues estamos en el lugar 60, una cosa así. O sea, tenemos lo mismo, tenemos las mismas características, pero no las sabemos explotar. ¿Por qué? Porque no existe esa política cultural de poderlas fomentar. No existe una coordinación entre la Secretaría de Turismo, no existe una coordinación con los municipios que detentan esas declaratorias. Es decir, hay un total desorden. Entonces, lo que pretendemos con esta ley es precisamente poner un orden, poner una coordinación entre las autoridades. Ya que se tiene una Secretaría de Cultura, bueno, pues que esta Secretaría sea la que articule a todas las dependencias, porque también ahí vamos a empezar con esta parte del desorden. En los estados hay Secretarías de Cultura, hay Institutos de Cultura, hay Direcciones Generales de Cultura. Es decir, tampoco hay un orden de a quién le corresponde el llevar a cabo esa política cultural. Incluso hay estados, si mal no recuerdo, el Estado de México es, o se denomina Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, algo así. O sea, como que, pues a ver, ¿dónde colocamos a la cultura? Y ahí la dejamos. O sea, desde ahí se ve el interés de poder tener una dependencia estatal que se encargue de llevar a cabo esta política. Entonces, esta ley propone eso, propone que existe una coordinación, que si bien ya existen dos institutos muy importantes de gran historia, como es el INBA y el INAH, pues ellos ya tienen sus facultades, esa parte no se toca, sino que más bien es que ese diseño trascienda hacia los estados, trascienda a los municipios, y todo se alinee, existe un eje común, y que se pueda detonar, en este caso, pues toda esta política. ¿Por qué estamos haciendo esta labor ciudadana? Porque vemos que hay una... No queremos que pase tanto tiempo para que se expide esta ley. Hace rato la senadora dijo, bueno, se modifica la ley orgánica, se crea la Secretaría de Cultura, pero le hace falta los brazos, le hace falta el saber cómo llevar a cabo esto. Entonces, no queremos que pase más tiempo. Así como les digo ahorita, pasaron bastantes años para elevar rango constitucional y luego crear la dependencia, no queremos que se haga esto. Entonces, para nosotros este es el saque. Es decir, queremos que ya se ponga a discusión en esta Cámara, esta ley, para que, si es que así lo consideran las senadoras y los senadores que integran las comisiones correspondientes a las cuales va a ser turnada, se puede enriquecer. No estamos diciendo que sea un documento único ni que sea el documento sobre el cual se va a dictaminar. No, al contrario. Es la propuesta, es a partir de la cual queremos que se genere la discusión, queremos que haya aportaciones de la sociedad, que se acerquen, que se hagan estos foros para poder recoger el interés de la gente, de los creadores, de todos los que estamos involucrados en la cultura y obtener un documento, una ley democrática. Porque de repente, pues se expiden leyes que de repente cuando nos enteramos ya están publicadas en la idea oficial de la Federación, ya están en vigor y pues no hubo una consulta previa. Al contrario, yo creo que sería cuestión de consultar más en esta materia que es tan sensible y en donde hay muchos actores en los cuales quienes están participando. Entonces, lo que estamos ahorita haciendo es sembrar una semilla, una semilla que queremos que tenga frutos, pero que tenga frutos a corto plazo. No queremos que también la vayan a meter en la congeladora y vaya a pasar esta legislatura y siga la siguiente legislatura y nos tengamos que volver a presentar y hacer toda esta labor de estar convenciendo, tocando puertas para poder abrir otra vez nuevamente el debate. Entonces, queremos que esto sirva de base para tener una discusión seria, una discusión en torno a esta propuesta de ley que estamos presentando el día de hoy. Y sin más, pues nuevamente agradezco a la senadora de la Peña, al senador Fernández y al senador Santana que nos hayan dado esta oportunidad, esperando que muy pronto nos veamos ya en las comisiones, discutiendo y pues tratando de diseñar este producto que ahora pues es de todas y todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le daríamos la palabra a nuestro amigo Diego para que nos complemente la visión de la cultura y derechos humanos que es parte fundamental de esta iniciativa. Por favor, Diego. Muchas gracias, señor senador. En primer término, pues desde luego quiero agradecer la invitación que nos hizo la senadora Angélica de la Peña, el senador Luis Humberto Fernández, el senador José Jesús Santana, a un buen amigo con el cual yo he compartido diversas experiencias en el tema cultural que es Arturo Saucedo, Antonio Cabrera, que ya nos ha explicado más a profundidad la importancia de esta ley. Y desde luego cuando a mí me llega a las manos esta propuesta me llamó mucho la atención que se abocara a un principio básico que debe tener una propuesta de esta índole y es desde luego que estuviera enfocada en el tema de los derechos humanos. Los derechos culturales forman parte del conjunto de lo que son denominados los derechos humanos. Le pertenecen a todos los que integran una cultura. Entendida esta como la establece la propia ley como aquel conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales, emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que componen más allá de las artes y las letras. Va mucho más profundo el concepto en sí. Modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones, creencias en sus diversas manifestaciones. La cultura es fundamental en la búsqueda del concierto de nuestro país con las demás naciones. Representa una actividad que identifica a nuestro país por su riqueza, como bien lo mencionaba Roberto, su diversidad y por su originalidad por sí misma. La cultura constituye procesos generadores por sí mismos de identidad simbólica, individual y colectiva. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de lo que denominamos la cultura mexicana. La lucha por los derechos culturales, como lo había mencionado también la senadora Angélica de la Peña, ha sido una batalla compleja. Si bien, como también se ha mencionado, estuvo establecida desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural, Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO. En fin, entre otros marcos normativos, siempre se ha buscado que se han reconocido estos derechos desde la perspectiva de los derechos humanos. En México, a partir del siglo XIX, el Estado empezó a promover diversas legislaciones contra la Ley de la Exploración Arqueológica, por mencionar una en el México independiente, la de 1897, la cual tiene como virtud ser la primera ley federal que establece los monumentos arqueológicos como propiedad de la nación respuesta a la preocupación que existía en torno al patrimonio cultural. Ya entrados en el siglo XX, se crearon diversas disposiciones normativas sobre el tema, entre las que destacan la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas de 1972, que quizá aquí abrieron paréntesis muy importantes. La gran bondad de esta ley y tiene mucha relación, es que se generó a raíz de importantes discusiones y debates entre los arqueólogos que estaban inmiscuidos en el tema y los coleccionistas, de tal suerte que fue una ley en la cual se conocieron las voces de aquellos que estaban involucrados directamente en el tema y por eso es la gran bondad de esta ley del 72. Recientemente, hablando en este sentido, en el marco jurídico que se ha venido dando en México y Arturo lo conoce muy bien, se llevó a cabo en el 2009 una de las reformas más importantes que podemos hablar en el tema hasta el 2009 mucho tiempo después como lo decían hasta el 2009 se consideraron el derecho al acceso a la cultura como un derecho fundamental el 30 de abril y esta reforma no vino sola esta reforma vino acompañada también a la modificación al artículo 73 en su fracción 25N en donde se establecían las bases sobre las cuales la federación los estados y los municipios coordinarían sus acciones en materia de cultura para generar los mecanismos de participación de los sectores sociales y privados y promover los medios de difusión y desarrollo de la cultura en nuestro país es decir aquí ya existía el mandato constitucional y como bien lo dicen si desde el 2009 existía este mandato constitucional y estamos en el 2016 creo que ha pasado un tiempo bastante me atrevería a ser políticamente correcto bastante razonable pero creo que ha pasado demasiado tiempo en el cual nos hemos tardado un poco en empezar a trabajar y abordar este mandato que ya está en la constitución en ese sentido y bajo el esquema de los organismos se creó desde luego el instituto nacional de antropología e historia en el 32 el inval en el 46 en el 88 con aculta y pues en el 16 17 de septiembre del año pasado se reformó la ley orgánica de la administración pública para crear la secretaría de cultura que todos conocemos es decir este ha sido un poco el estrecho por el cual hemos atravesado en el tema de la cultura y en los margens tanto jurídicos como institucionales por los cuales hemos ido pero realmente han sido pasos lentos y creo que estamos en un momento histórico en el cual se puede trabajar mucho el gran reto que se presenta en este momento y como lo mencionó la senadora Angélica Peña es la regulación de la materia y de ahí la importancia de generar más tiempo y no permitamos que pase mucho más tiempo para trabajar y consolidar una propuesta como la que el día de hoy se presenta esta ley general de cultura y la cual desde luego estamos comentando y esperemos que lleve a buen rumbo y a buen puerto por el bien de la cultura bajo ese esquema es necesario que se hiciera con una visión de los derechos humanos los cuales constituyen mínimos de existencia al saber que van a ser respetados y promovidos las personas se movilizan con libertad para lograr alcanzar uno de los principios básicos de los derechos humanos que es la dignidad humana la cual es la base y la esencia de los mismos en ella se reconoce el valor de las comunidades así como los propios elementos que las distinguen y los cuales desde luego nos dan un sentido de identidad la ley como lo mencionan se encuentra dividida en tres capítulos en la primera parte se abordan las disposiciones generales en donde se retoman las políticas culturales las actividades a desarrollar así como las figuras y mecanismos que se deben incorporar en el segundo capítulo titulado los principios culturales se reconocen los derechos culturales considerados como parte de los derechos humanos reconocidos por la constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte siguiendo la línea rectora que nos marcó la reforma del 2011 bajo esas características dichos derechos comparten los elementos que forman parte de los derechos humanos universalidad indivisibilidad progresividad interdependencia principios que están propiamente establecidos en la ley de la comisión nacional de los derechos humanos en el propio artículo cuarto en donde se habla que los derechos culturales podrán ser ejercidos y reivindicados por los individuos la colectividad y los pueblos desde luego esta ley incorpora el patrimonio cultural y material que es una de las grandes riquezas que se menciona en la misma y era un tema que también teníamos muy olvidado se ha encontrado en el olvido prácticamente este tema por lo que es de gran importancia que se reconozcan y se protejan los saberes ancestrales así como la salvaguarda de las costumbres música lengua rituales festividades modos de vida entre otros y en donde son las propias comunidades y aquí lo subrayo las que deben ser las promotoras de los mismos junto con los estados que son los que se encuentran facultades para legislar en la materia respecto al patrimonio cultural material y esto es algo que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha puesto entre los temas prioritarios el de los derechos culturales por lo que propuestas como esta siempre serán bien vistas por la institución bajo esta premisa y les voy a platicar algo el año pasado se emitió una recomendación al gobierno del Distrito Federal por daños a la escultura ecuestre del Carlos IV de España conocida como el caballito debido a los trabajos de restauración que realizaron en septiembre del 2013 por lo que para la Comisión la falta de diligencia con que actuaron las autoridades responsables en el procedimiento de restauración y el consecuente daño causado configurar una transgresión al deber de protección y conservación y salvaguarda del patrimonio cultural en agravio a la sociedad en ese sentido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos configuró un precedente de gran importancia en la defensa del patrimonio cultural como un derecho humano esperando que situaciones como estas de esta situación no se repitan y se genera una educación sobre la importancia de nuestro legado cultural para concluir me gustaría referirme a la propuesta que se hace de crear un consejo consultivo y aprovecho la ocasión de que esté aquí una persona que trabajó muy bien en eso que es mi querida amiga Miriam Morales que estuvo al frente de una comisión extraordinaria en la cual estuve colaborando que es la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural y Material que ella fue la que la reestructuró y le dio vida en esta dependía desde luego de la Dirección General de Culturas Populares y era el órgano responsable de aprobar las propuestas que hacía el Estado Mexicano a la UNESCO para que fueran reconocidas como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad dicho consejo estaba integrado por las instituciones responsables como también se hace en la propuesta de la defensa del patrimonio cultural por académicos y desde luego subrayo y esto sí lo subrayo de los propios actores y organizaciones involucradas en el tema en ese sentido creo que debemos transitar a tener una mayor participación de los ciudadanos y que pensemos que el tema de la cultura lo va marcando la sociedad y no los órganos del Estado por eso la importancia de poner como centro de debate a las diversas comunidades culturales conocer y como se dijo en esta mesa escuchar sus opiniones como conclusión desde luego me gustaría felicitar esta interesante iniciativa que se presenta la cual estoy seguro que llegará a buen puerto o tengo la fe y la esperanza que llegará a buen puerto y lo digo porque estoy por las personas que están responsables del área desde luego conozco el trabajo que vienen realizando aquí en el Senado de la República y estoy convencido que desde las diversas comisiones en las que se lleva a Boque y sobre todo en esta Comisión de Derechos Humanos en la cual en mis funciones de la CNDH he tenido mayor acercamiento y he visto como trabajan pues eso me da una mayor esperanza de que en próximos días hablemos de una ley general de cultura agradezco desde luego a los senadores que están en esta mesa a los cuales les encargamos una gran tarea y desde luego a los organizadores de este evento muchas gracias muchas gracias don Diego le pediría la palabra que nos diera unas palabras nuestro amigo el senador Santana por favor senador muchísimas gracias senador Luis Humberto Fernández secretario de la mesa de directiva un honor compartir con usted si alguien sabe de cultura mi admiración y de historia es usted a la senadora Angélica de la Peña sin duda alguna no solo una gran defensora de los derechos humanos sino una persona muy entregada a la cuestión de la cultura además paisana de Aguascalientes y seguramente a partir de este proyecto habremos de darle continuidad de impulsar en nuestro estado no solo la creación de una secretaría de cultura actualmente es un instituto sino en seguir insistiendo en la parte dogmática de una constitución que tanto necesita el reconocimiento de los derechos humanos y los derechos fundamentales que estamos en la cuarta generación o en la quinta en cual estamos ya en la cuarta generación ya rompimos con las generaciones esto es muy importante y les agradezco a todos los presentes que me permitan formar parte de la historia de nuestro país definitivamente esta fecha marcará un antes y un después y no solo por la presentación de esta iniciativa de ley de cultura de la cultura sino el hecho de que sea una iniciativa ciudadana este país necesita cada vez más la intervención de los ciudadanos debidamente organizados por supuesto quiero agradecer a Arturo muchos años en Conaculta hoy el secretario fue director de Conaculta Rafael Tobari de Teresa hoy un gran luchador independiente agradecer mucho a Antonio Cabrera no es fácil hacer leyes no es fácil seguir un proceso legislativo no es fácil hacer la exposición de motivos y mucho menos llevarlo a un articulado por supuesto que entraremos en el debate creo que eso es lo bonito de presentar las iniciativas si nos permiten podremos enriquecerla en algunas cuestiones que nos den una ley que no se vaya reformando a cada momento hoy que estamos a punto de celebrar el aniversario número 100 de nuestra constitución de 136 artículos pues más de 500 reformas es absurdo el proceso legislativo se tendrá que cuidar para que esta ley dure muchos años y que también los estados les sirva de ejemplo para continuar con la cultura hoy en la mañana tenía la fortuna senador de platicar con gente que nos visita de nuestro país hermano de Colombia y platicando un poco de su historia en el proceso tan difícil de una guerra interna que todos conocemos salieron adelante a partir de su presidente Uribe y una de las principales motivos de lograr este éxito fue invertirle a la cultura y al rescate de los espacios públicos un gran ejemplo a seguir creo que nos hemos tardado no es tarde muchas gracias porque este 11 de marzo del 2016 me permiten estar con todos y cada uno de ustedes gracias por participar gracias por aportar gracias por ser expertos en la materia y juntos construir este nuevo México muchas gracias señor senador muchas gracias para 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 concluir unas pequeñas reflexiones finales primero que nada reconocer y agradecer el esfuerzo de redactar la ley la verdad es que parece una obviedad pero así es como debe funcionar un órgano legislativo nosotros somos representantes no somos como de esas medicinas milagro que tenemos que saber de todo y es el derecho de los ciudadanos presentarlo es una vía muy corta es una vía cuando hay el reconocimiento de talento y capacidades como es el caso y les valoro mucho de veras y agradecemos el servicio que le hacen a México al proponer esta iniciativa que no tiene mayor agenda que una preocupación patriótica y honesta por la cultura del país y esto me llega al segundo tema la verdad es que es muy muy incómodo el tema de que se vea la cultura como un hermano menor de las políticas de cualquier naturaleza porque les haría una pregunta de quién se sienten más orgullosos de cualquier político o de Juan Gabriel o de cualquier artista o Diego Rivera me fui por ahí para no caer en el tema de la cultura en ese sentido sino en el tema más amplio lo que nos ha definido como país y nos da identidad más que cualquier proyecto económico más que cualquier proyecto de otra naturaleza es lo que nos define como nosotros mismos y eso es la cultura pero además el tema de la cultura es nuestra no es nada más un tema de de dar el tono o sea finalmente la cultura es la herramienta más eficaz que tiene un Estado para dos cosas para crear ciudadanía crear conciencia pero además para crear una identidad y la verdad es que en un país incendiado tan lleno de dolores como es nuestra patria es muy necesario plantear el tema de la cultura pero ustedes recuerdan cómo sale el tema de la Secretaría de Cultura cómo se presenta se presenta en un paquete de diez medidas unas de deuda otras de medio policiacas y el tema de la creación de la Secretaría de Cultura esto no es aleatorio es porque la cultura es un mecanismo muy eficaz para la pacificación la tolerancia y el entendimiento y y porque es muy muy importante esto de la ley no es que queramos regular todo no es que queramos regular un ámbito de libertad como es la cultura porque hay que recordar que los estados no hacen cultura la cultura la hace la gente la hacen los creadores nada más el estado debe ser un canal para proteger los derechos de los ciudadanos y los creadores y es fundamental una ley en este momento para dos cosas uno para que le dé orden al sector cultural y dos que nos permita adaptar el estado mexicano a las condiciones que requiere ahorita para reforzar su identidad y tener una política cultural que la verdad lo que tenemos ahorita es una cosa muy laxa y para concluir la mejor manera de decir es haciendo se presentará esta ley con el espectro más amplio político de quienes quieran suscribirla en la yo espero la próxima semana pero no solo eso si ustedes lo permiten sobre esta ley yo emplazaría al secretario de cultura a que haga las observaciones y la consideremos este un documento de trabajo podrá cambiarle lo que quiera lo que proponer los cambios que quiera mejor dicho pero pues vamos a tomarlo como documento de trabajo hay una ley también que propuso la senadora Blanca Alcalá que fue en su momento era la presidenta de la comisión de cultura pero vamos empezando ya el debate pero el debate no podemos hacer el debate que ya hemos visto ya nos hemos oído mucho todos ya hemos platicado mucho los temas tiene que ser un diálogo significante sobre un problemario muy específico de la cultura y tener un documento sobre el cual podamos ir avanzando porque si seguimos haciendo diálogos y diálogos y diálogos la verdad es que acaba siendo para los que tienen mucha presencia en esto un diálogo de sordos donde cada quien trae su rollito se avienta 10 minutos y el que le sigue habla de una forma absolutamente inconexa de lo que se está diciendo y creo que así no le avanzamos mucho vamos poniendo cuál es el problemario cuáles son las soluciones vamos considerando este documento como el primer documento de trabajo sería mi propuesta y en los próximos días no sólo se presentará la iniciativa sino también será un emplazamiento formal a la Secretaría de Cultura para que haga sus observaciones este documento y avanzar en ese tema no habiendo nada más pues les agradezco muchísimo el servicio les agradezco mucho el esfuerzo y a todos ustedes su presencia su paciencia y su experiencia gracias por favor muchas gracias aplausos aplausos aplausos